... ...o sea, yo estaba en un equipo que se llama Atlético Rochelambert... ...aquí, bueno, en mi barrio, ¿no?... ...yo llevo en Asinosuna... ...y a los cuatro años mis padres se vinieron a vivir aquí... ...por lo tanto, pues, ya directamente nos vinimos a la zona del Cerro del Águila... ...zona de su eminencia, zona de, al final nos ubicamos en... ...en la Rosaleda, en Juan Medidrés... ...y entonces estábamos ahí en un equipo... ...que concretamente también estaba Moisés, ¿no?... ...estábamos los dos en ese mismo equipo... ...y un día haciendo un torneo en Altair... ...pues llegó Pep Alfaro... ...sabes que antiguamente se movía con su moto por todos lados... ...y me llegó así y me dijo que si quería... ...si quería ir a entrenar a Sevilla, ¿no?... ...entonces claro, esa determinación la quería hablar con mi padre... ...y bueno, vino a mi casa y... ...y bueno, mi padre me dijo que no había ningún tipo de problema... ...y me fui desde esa época, pues ya te digo... ...yo llegué en el 75, me parece... ...ayer a Ciudad Deportiva, tenía 13 años... ...el primer entrenador B2B fue Pep Alfaro, los dos años de infantil... ...eh, compañeros pues... ...esa época pues era Cholla, pues fue... ...compañero mío en el primer equipo... ...Moisé ya, no sé, se fue al Revilla... ...después, posteriormente vino otra vez al Sevilla... ...y bueno, comportamiento fenomenal, ¿no?... ...esos dos años fueron de infantiles... ...haciendo muy buenas temporadas... ...al primer año de juvenil... ...me pasaron al equipo con Bavia Costa... ...era Liga Nacional, famoso de juveniles... ...y bueno, ese año fue también bastante bueno... ...al segundo año de juvenil... ...ya estaba con Manolo Cardo en el primer equipo... ...y bueno, estuvimos a punto de ser campeones... ...nos eliminó el Zaragoza en semifinales, ¿no?... ...y después el último año pues ya... ...di el salto a mitad de temporada... ...empecé con Antonio Valero... ...y di el salto ya... ...al Sevilla Atlético que me llevó Manolo Cardo... ...no, a mí me llamó la atención una cosa... ...que un comentario que me hizo Manolo Cardo... ...eso fue... ...nosotros jugábamos como tú bien dices... ...el miércoles en la Copa del Rey... ...contra el Hércules allí... ...y antes de empezar el partido... ...de la Copa del Rey... ...me llega Manolo Cardo y me dice... ...¿tú eres capaz de jugar en Primera División?... ...bueno, de usted, ¿no?... ...me ha hablado de usted... ...¿usted es capaz de jugar en Primera División?... ...a mí ese comentario como que no... ...no sabía por dónde iba, ¿no?... ...digo, ¿qué tal?... ...¿por qué dirá eso?... ...y bueno, fue mi sorpresa... ...que al término del partido... ...nos dice, bueno, se... ...estaba allí el delegado... ...y dice, que sepáis que a partir de ahora... ...el nuevo entrenador del primer equipo... ...es Manolo Cardo... ...nos quedamos todos... ...nos dio una gran alegría... ...porque desde luego... ...el tío que se lo merecía, ¿no?... ...entonces él cogió y se... ...se vino de Alicante... ...en un... ...en un taxi... ...cuál fue mi sorpresa... ...cuando llego a Sevilla... ...me llaman del club... ...diciéndome que me tengo que incorporar... ...a entrenar con el primer equipo... ...me parece que entrenamos el jueves por la tarde... ...el primer entrenamiento... ...el segundo fue el viernes... ...y a mí me... ...me llamaron al... ...al... ...fui el único jugador que... ...que subió, ¿no?... ...me llamaron del club... ...para firmar el contrato... ...tenía que firmarlo antes de jugar, ¿no?... ...y ya te puedes imaginar pues... ...esto es lo que hay y no... ...bueno pues nada... ...y ya... ...eran 500.000 pesetas de esa época, ¿no?... ...para mí era un mundo, ¿no?... ...pero bueno... ...comparación con el resto... ...pues está claro que no... ...no sé si en ninguna... ...esto es lo que hay y ya está... ...bueno pues venga... ...a firmar y punto... ...firmé tres años... ...y desde luego... ...bueno pues... ...esa fue la oportunidad... ...de poder jugar en primera división... ...y fue concretamente el 13 de diciembre, ¿no?... ...ahí había muchos... ...jugadores también importantes, ¿no?... ...como... ...bueno... ...la delantera fue... ...era bastante buena también... ...López Magdaleno Santi... ...con Moisés... ...con Ruda... ...con José Luis... ...posteriormente el año siguiente ya vinieron... ...o sea... ...yo creo que tenemos un equipo... ...muy bueno, ¿no?... ...un equipo... ...jugadores... ...de mucha calidad... ...mucha calidad... ...y nos faltaba Enrique Montero... ...que era una pieza importantísima en ese... ...el equipo tipo... ...estaba ya... ...en los dos primeros años se hizo casi, ¿no?... ...el portero era Bullo, ¿no?... ...que habitualmente... ...vamos... ...siempre era titular... ...estaba de suplente Super Paco... ...que era... ...un gran portero, ¿no?... ...un tío fenomenal para el vestuario, ¿no?... ...línea de cuatro... ...antes se jugaba con un libre... ...con tres defensores marcadores, ¿no?... ...era Nimo en lateral derecho... ...central... ...empezó a jugar... ...Rivas... ...y después... ...Ricardo Serna... ...y libre siempre jugaba Antonio Álvarez... ...el lateral izquierdo era Currosa XI... ...y posteriormente ya vino... ...en este caso... ...Grande y también... ...Emanolo Jiménez, ¿no?... ...que ya también fue... ...el medio campo... ...normalmente jugábamos siempre... ...con tres, ¿no?... ...jugaba... ...Juan Carlos era el... ...jugador de... ...de trabajo, de lucha, de entrega... ...que no exento de técnica... ...era un jugador completísimo... ...Juan Carlos... ...Pintiño era el... ...el artista... ...y yo pues intentar... ...dar las pinceladas... ...con eso... ...con él ahí al lado, ¿no?... ...y después... ...arriba jugábamos con tres, ¿no?... ...que... ...el trabajo después... ...era que muchos partidos... ...por ejemplo... ...Pablo Blanco jugaba... ...cuando los partidos... ...se ponían difíciles... ...o sea... ...y a... ...Salud también... ...y sobre todo... ...te digo, arriba... ...arriba... ...eramos tal... ...el equipo... ...la velocidad de López... ...era endiablada... ...el trabajo... ...de Magdaleno... ...era... ...algo espectacular... ...la calidad de Moisés... ...y Santi... ...bueno yo te digo... ...y Rudal... ...tenemos un buen equipo... ...y hicimos dos temporadas magníficas... ...yo me recuerdo que... ...lo que hemos dicho siempre, ¿no?... ...parece que ser que... ...Manoel Ocardo... ...su característica como... ...como jugador... ...por lo visto era... ...un jugador tosco, ¿no?... ...de fútbol... ...yo no... ...no lo vi jugar... ...pero... ...nos llamó la atención, ¿no?... ...que... ...es lo que le gustaban... ...los jugadores... ...de toque... ...de clase... ...de... ...intentar tener el balón, ¿no?... ...y... ...nos hacía mucha... ...nos metía mucho en la cabeza... ...el continuo... ...el que no... ...si empezábamos por la banda derecha... ...no podíamos terminarla... ...por la banda derecha... ...teníamos que llevar al otro lado... ...eran... ...los cambios de orientación... ...a estos famosos... ...y desde luego... ...era un equipo que... ...que jugábamos... ...y muy bien al fútbol... ...nos asociábamos bastante bien... ...y en la mayoría... ...la mayoría de los jugadores... ...que estábamos ahí... ...todos éramos... ...de calidad, ¿no?... ...había dos o tres... ...que eran más de trabajo... ...pero la mayoría... ...eramos de calidad... ...ese... ...concretamente ese año... ...que comentas, ¿no?... ...que empezamos... ...bueno, el equipo iba abajo del todo, ¿no?... ...y entramos en una dinámica... ...muy positiva de resultados... ...fuimos capaces de meternos... ...ese mismo año en la UEFA... ...cuando estábamos... ...a mitad de temporada... ...estábamos casi en descenso... ...y la siguiente temporada... ...es exactamente igual... ...nos metimos... ...no sé si quedamos quinto o sexto... ...y desde luego... ...sobre todo la imagen, ¿no?... ...yo creo... ...es de las veces que yo por ejemplo... ...en el campo de Sevilla... ...yo he visto disfrutar a la gente... ...hablan muchas veces... ...del partido del PAUC... ...el PAUC... ...el PAUC fue... ...la Copa de la UEFA... ...de ese primer año... ...en el que perdimos dos cero allí... ...en Grecia... ...y bueno, vinimos aquí... ...y metimos cuatro... ...eso fue... ...un día... ...increíble para el sevillismo... ...no?... ...creo que ese... ...esa temporada... ...porque ya después... ...el equipo bajó... ...esas temporadas desde luego... ...fueron muy importantes... ...y todavía... ...el buen sevillista... ...las recuerda... ...está claro que... ...sobre todo en mi etapa de Sevilla... ...del Sevilla sí... ...a mí... ...tuve la suerte... ...de tener también... ...jugadores muy... ...muy buenos a mi lado... ...mayores que yo... ...me enseñaron mucho... ...y esa fue la mejor etapa... ...no?... ...concretamente... ...eso me ayudó... ...esos años me ayudaron... ...a poder... ...jugar en la selección... ...durante cuatro o cinco años... ...y eso también... ...influyó... ...yo me sentí muy... ...muy importante... ...dentro de... ...posteriormente ya fue... ...ya fueron... ...más problemas... ...ya... ...a partir del 86... ...yo creo que también... ...afecta un poco más... ...lo que es mi rendimiento... ...y mi rendimiento... ...yo creo que baja un poco... ...no sé si... ...en el 86 nada más... ...venirme un día de México... ...porque ya te digo... ...a los tres días... ...de llegar de México... ...se muere mi padre ¿no?... ...y... ...y... ...a mí eso me afectó mucho... ...me costó mucho trabajo... ...asimilarlo... ...recuerdo... ...miguel Muñoz... ...yo jugaba en el Sevilla... ...yo jugaba en el Sevilla Atlético... ...y bueno... ...lo típico... ...nosotros los periodistas... ...alguna vez pues... ...salía en la prensa... ...fulanito del Sevilla Atlético... ...tendría que debutar en... ...y él no... ...no estaba de acuerdo nunca... ...con ese tipo de cosas... ...es más vamos... ...yo recuerdo que... ...de mí decía que... ...es más lento... ...que la carreta Rocío ¿no?... ...y digo... ...pues yo tengo un poco futuro aquí vamos... ...sin embargo él se fue ¿no?... ...o sea... ...salió del club... ...entró Manolo Cardo... ...y me dio la posibilidad de jugar... ...pero lo que me llamó la atención... ...es que en menos de un año... ...porque yo debuté en 27 de octubre del 82... ...en la selección... ...en menos de un año... ...pude debutar en primera división... ...y pude debutar en la selección... ...o sea que es lo que me llamó la atención... ...él no... ...llegó y al contrario... ...a mí me dio... ...de verdad se portó muy bien conmigo... ...y yo le estoy eternamente agradecido... ...fue un hombre que desde luego me... ...estuve con él ahí... ...cuatro años magníficos... ...en la selección... ...sí lo que pasa es que yo soy... ...una persona muy tímida... ...muy callada ¿no?... ...pero sí yo sé que... ...algunos compañeros míos... ...el típico lateral... ...que jugaba muy pegado a la banda... ...decía que si tú eres pintor o qué... ...miste yo pinto porque... ...está todo el día encima de la raya... ...como si lo estuviese pintando ¿no?... ...cosas de este tipo... ...pero él siempre tenía ese humor... ...madrileño ¿no?... ...se fue una... ...yo ahí fui como sub-21 ¿no?... ...tenimos tres jugadores como sub-21... ...que eran... ...subizarreta... ...Roberto el jugador del Valencia... ...después fue del Barcelona... ...y yo... ...entonces... ...vamos, íbamos casi de relleno... ...pero era la casualidad que bueno... ...el primer partido empatamos... ...el segundo partido empatamos... ...y el tercero jugábamos contra Alemania ¿no?... ...y bueno... ...y de momento... ...parece que con el empate iba bien... ...por el resultado que se daba en el otro partido... ...entonces me llegó Miguel Muñoz y me dice... ...entra en medio campo... ...y nos quedan... ...si quedaban 25 minutos... ...o media hora... ...tenga el balón... ...no la pierda... ...tenga el balón... ...que pase el tiempo... ...que con este resultado... ...nos clasificamos... ...no sé qué resultado se dio... ...en el otro partido... ...que cambió... ...y ya estando jugando... ...nos comentaron... ...oye que hay que meter un gol... ...que estamos fuera ¿no?... ...entonces bueno... ...después de haber hecho... ...arconada una primera parte contra Alemania... ...espectacular... ...porque lo paró todo... ...es que ese día... ...arconado lo paró todo... ...pues queda... ...0-0 en el descanso... ...y en el segundo tiempo... ...pues teníamos que meter un gol... ...y no se nos da la vida... ...porque... ...hubo una falta en el... ...en el medio campo ¿no?... ...y entonces la saqué... ...rápidamente con la pierna izquierda... ...a Juan Señor que estaba... ...en la banda derecha... ...él hace un control... ...conduce... ...y centra ¿no?... ...entonces... ...en el centro... ...el remate de Maceda... ...hace que metamos el... ...el 1-0 ¿no?... ...y entonces nos clasifiquemos... ...eh... ...tengo una anécdota con Maceda... ...pero Antonio... ...hay que ver... ...que yo estaba detrás tuya... ...y me has quitado la gloria de... ...dice no, no... ...si tú hubieses rematado... ...estaríamos todos en España ¿no?... ...un tío muy salado... ...Antonio Maceda... ...bueno pues... ...eliminamos a Alemania... ...nos tocó Bélgica... ...Dinamarca... ...Dinamarca... ...Dinamarca nos tocó... ...y... ...nos clasificamos para la final... ...y llegamos a la final y... ...por las lesiones de... ...Gordillo y sanciones de... ...de... ...Goycochea me parece... ...y otro más no sé... ...había tres... ...tres bajas... ...pues Miguel Muñoz entendió que... ...que yo ese partido iba a jugar de titular... ...y... ...y jugué... ...buah... ...yo desde luego... ...todo... ...o sea... ...el salir allí... ...a ese campo... ...totalmente lleno... ...y... ...y la marsellesa parecía que... ...que aquello iba... ...el himno francés... ...era algo espectacular... ...vamos... ...que parece que se iba a caer el campo... ...nosotros... ...muy poca gente... ...pocos españoles... ...pero... ...yo creo que es... ...el partido que... ...ese himno... ...más... ...nos impactó... ...no... ...diciendo... ...ahora es la oportunidad... ...hicimos un muy buen partido... ...hicimos un muy buen partido... ...lo que ocurre es que... ...bueno... ...una falta desgraciada... ...después de haber hecho un campeonato magnífico... ...luya Alconada... ...una falta sin... ...mucho peligro... ...pues... ...escapó por debajo... ...y entró... ...y se pusieron 1-0... ...pero ahí... ...en ese partido... ...hubo alguna... ...nos quejamos de algún penalti... ...lo típico... ...era difícil ganar... ...y al final... ...Belón era... ...el delantero... ...también el extraño izquierda... ...pues metió el segundo gol... ...el minuto 90... ...o así... ...cuando estábamos nosotros ya... ...atacándonos... ...ahí... ...iba ya como titular... ...ahí... ...todos los partidos de... ...de... ...antes del mundial... ...pues resulta que... ...el equipo ya estaba hecho... ...y yo en medio campo era... ...michel a la derecha... ...Víctor... ...eh... ...jugaba Juan Señor y yo... ...no... ... éramos los cuatro que... ...entonces... ...el equipo ya... ...el primer partido contra Brasil... ...perdemos 1-0... ...también pienso que... ...el gol de Michel... ...también... ...quedaba... ...el gol... ...pero bueno... ...ahí jugué de titular... ...el segundo partido... ...jugamos contra Irlanda del Norte... ...ganamos 2-1... ...también jugué... ...todo el partido entero... ...contra Brasil... ...me cambiaron a los... ...faltando 20 minutos... ...el tercer partido... ...lo jugamos contra Argelia... ...ganamos 3-0... ...ese fue el mejor partido... ...quizá que hice... ...bueno... ...los tres goles... ...son pases interiores míos... ...lo hice bastante bien... ...y ahora viene el cuarto partido... ...que jugábamos contra... ...Dinamarca... ...la famosa Dinamarca... ...del Hael Larsen... ...y también Michael Daudu... ...ya aparecía por ahí... ...no... ...eran... ...un equipo que había arrasado... ...en... ...la clasificación... ...y... ...la primera fase... ...y era un equipo así... ...entonces... ...me llega Miguel Mullón... ...y me dice que... ...que quería darle un poquito... ...más de consistencia... ...agresividad... ...al mediocampo nuestro... ...por lo que metió a Luis Alberto... ...a Julio Alberto... ...lo metió del lateral izquierdo... ...y a Camacho del lateral izquierdo... ...lo metió en mediocampo para... ...para hacer un trabajo más defensivo... ...ganamos 1-5... ...los famosos 4 goles de Butragueño... ...y ahí jugué... ...no sé si jugué los últimos 10 minutos... ...y me parece que fue el cambio por Michel... ...y el quinto partido que jugamos allí... ...fue contra Bélgica... ...eh... 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 ...zeulemans... ...tenía... ...se pusieron ellos 0-1... ...empatamos 1-1 gol de Señor... ...desde el borde del área... ...y los penaltis pues... ...bueno... ...los fallamos... ...nos ganaron ellos... ...y... ...y fue una pena... ...porque desde luego... ...fuimos muy superiores a ellos... ...y... ...nos tocaba en semifinales... ...la famosa argentina... ...eh... ...lo primero... ...yo antes de irme a... ...a nosotros no... ...nos concentran en mayo... ...en Cercedilla... ...y en Madrid... ...iban todos los jugadores... ...menos los del Barcelona... ...el Barcelona jugaba la Copa Europa... ...con este agua... ...aquí en Sevilla... ...y entonces bueno pues... ...antes de irme... ...me llama... ...el presidente... ...que teníamos... ...que era Gabriel Rojas... ...y me dijo... ...mira Francisco... ...casi con toda seguridad... ...te vamos a traspasar al... ...al Barcelona... ...ha llegado una oferta... ...vamos a intentar... ...subirla porque... ...pero hay una oferta... ...y ellos están muy interesados... ...en el tema esto... ...que lo sepa... ...o sea porque... ...en esa época nosotros... ...no podíamos decir nada... ...tú iba y hacía... ...lo que... ...lo que te dijera... ...no el tío... ...entonces yo me voy pensando... ...que cuando... ...a la vuelta... ...que... ...posiblemente... ...me... ...me traspasaría... ...en la vuelta... ...el mundial que hago... ...no es el... ...el que en teoría... ...podía pensarse... ...aunque jugué mucho... ...podía haber salido... ...mucho más fortalecido... ...no... ...en el mundial... ...y... ...a eso se le une... ...por ejemplo... ...que el entrenador... ...era Terry Benavos... ...que el... ...el estilo de fútbol... ...era el inglés... ...no... ...entonces... ...entre que no le entraba... ...al entrenador... ...y que la... ...la oferta... ...me parece que en esa época... ...el Sevilla pidió... ...300 millones de pesetas... ...y el Barça... ...no sé si ya había llegado... ...a los 200... ...entonces no había... ...no se pusieron de acuerdo... ...pues tomamos... ...tomaron la determinación... ...de que no... ...no se hiciera el traspaso... ...y bueno... ...y a partir de ahí... ...pues... ...como os comentaba antes... ...llegué de... ...de México... ...se murió mi padre... ...a los tres días... ...tomé la determinación... ...de quedarme... ...de llegar a un acuerdo... ...con el club... ...y que... ...hice un contrato de siete años... ...y quedarme... ...el máximo tiempo posible en el club... ...hombre la experiencia fue... ...muy importante ¿no?... ...y sobre todo... ...teniendo en cuenta que... ...lo mejor que... ...que conseguíamos nosotros... ...es la unión que existía ¿no?... ...teniendo en cuenta que... ...quitando a tres, cuatro jugadores... ...el resto todo éramos de cantera ¿no?... ...eso ya en los equipos no existe ¿no?... ...el ser de la cantera... ...es un sentimiento... ...hacia el club... ...hacia tus propios compañeros... ...hacia tu afición... ...sabes lo que es un derbi... ...y eso lo vivías a... ...al máximo nivel... ...o sea... ...era todo... ...no sé... ...una unión... ...importantísima... ...y esa unión... ...pues está claro que... ...por donde íbamos... ...ya sea... ...tuvimos... ...yo creo también... ...bastante mala suerte... ...en algunos aspectos... ...en el segundo año... ...en el tema de la UEFA... ...con... ...el Sporting de Lisboa... ...pero la verdad es que... ...la imagen que daba al equipo... ...cada vez que salíamos de Sevilla... ...era muy buena... ...porque era... ...en esos años... ...se hablaba de que... ...los equipos que jugaban... ...muy bien afuera... ...el Zaragoza... ...famosos de... ...de Amorortu... ...de Valdano... ...de Amarilla... ...Guerri... ...Cazuco... ...y nosotros... ...eran... ...los dos equipos... ...que más fútbol... ...el fútbol más bonito... ...o más vistoso... ...se hacían... ...Ricardo... ...no sé si fue ese... ...o... ...incluso... ...el partido que debutó... ...contra... ...contra Barcelona... ...no sé si tuvo que marcar... ...a Maradona... ...no... ...fue... ...el... ...jugador más... ...importante... ...en esa época... ...en el puesto específico... ...de Centrada... ...creo que... ...Ricardo después ya se fue a Barcelona... ...en ese aspecto... ...el grupo... ...lo hicimos... ...bien... ...jugamos contra el Sporting... ...de Esparti... ...ahí... ...perdón... ...el Equi Esparta de Sofía... ...en una eliminatoria... ...en la que... ...bueno... ...fuimos muy superiores... ...allí... ...estuvimos... ...hicimos un buen partido... ...un buen resultado... ...y aquí pues... ...también... ...finalizamos lo que es la eliminatoria... ...el siguiente paso... ...fue el... ...el Pau... ...no sé si fue mucho más complicado... ...porque recuerdo incluso... ...que el... ...en el entrenamiento del día anterior... ...íbamos nosotros con el autobús... ...y nos rompieron las... ...las lunas del autobús... ...¿no?... ...imagínate... ...dice... ...bueno si esto es en un entrenamiento... ...que no pueden hacer en un partido... ...y bueno... ...fue algo de verdad... ...para verlo... ...¿no?... ...salían... ...eh... ...aficionados vestidos de... ...de momias... ...¿no?... ...y de caninas y cosas de estas... ...salían allí al campo... ...empezaban a hacernos cosas... ...en el calentamiento... ...antes de empezar el partido... ...fue un partido muy extraño... ...muy... ...y sin merecerlo perdimos 2-0... ...sin merecerlo... ...pero la vuelta... ...desde luego fue muy... ...muy bonita ¿no?... ...desde luego porque fue un partido... ...en el que... ...pusimos... ...mucha ilusión... ...en poder conseguir... ...el remontar ¿no?... ...yo creo que la afición... ...hubo una buena entrada... ...o sea vimos el campo... ...desde primer momento vibrar... ...eh... ...lo que fue el resultado... ...poco a poco... ...lo fuimos... ...eh... ...ganando y superando... ...y además va a ser... ...buen juego ¿no?... ...al término del partido fue un 4-0... ...y desde luego la... ...la afición... ...vibró como... ...yo me parece... ...de las pocas veces que... ...que la había visto vibrar... ...hasta... ...hasta esa época ¿no?... ...y posteriormente... ...viene ya en el Casallaute... ...que jugamos... ...aquí en casa... ...ganamos 1-0... ...metí yo el gol de... ...de cabeza... ...en un... ...en un córner... ...y allí... ...como tú decías... ...bueno... ...venía... ...Diegel ¿no?... ...Diegel para el que no conozca... ...habría que él era... ...una máquina ¿no?... ...era un tío de... ...de casi dos metros... ...con... ...un metro de... ...de... ...de anchura de espalda... ...era un... ...un portento físico ¿no?... ...¿no?... ...internacional alemán... ...tenía muy buen equipo... ...y allí el problema que tuvimos es que... ...bueno... ...yo creo que... ...tres o cuatro jugadores... ...nuestros no fueron ¿no?... ...por sanción... ...otros por lesión... ...llegamos allí... ...y fuimos bastante mermados... ...y... ...bueno... ...lo que... ...lo que pasó allí... ...es que desde el primer momento... ...bueno... ...metieron un ritmo superior al nuestro... ...y nos metieron cuatro... ...pero vamos... ...podrían habernos metido mucho más... ...el antes superior... ...en casa... ...empatamos... ...y... ...y... ...allí pues... ...nos pusimos 0-1... ...no sé... ...eh... ...me parece que el gol... ...no recuerdo si lo metió Montero el primero... ...enrique Montero... ...el... ...nos empataron 1-1... ...yo metí el 1-2... ...también... ...en una jugada... ...a balón parado... ...y... ...nos empataron a 2... ...yo con el 2-2... ...ya era el minuto 90... ...ya había terminado... ...Manuel Ocardo... ...hace... ...para perder tiempo... ...a mí me quitó ¿no?... ...yo iba andando para la... ...para el vestuario... ...igual... ...yo ni vi la jugada ni nada... ...pero fue mi sorpresa... ...cuando me dijeron... ...que nos habían metido el gol... ...en el minuto 91... ...92 ¿no?... ...y fue también por un... ...un... ...un... ...sí... ...un tiro... ...revoltó... ...y bueno... ...y fue injusto... ...porque yo creo que... ...esas eliminatorias... ...fuimos muy superiores... ...a nuestro rival... ...pues sí... ...eso fue en el año... ...no sé si 88... ...o así... ...de entrenador... ...estaba... ...ascaracorta... ...me parece... ...eh... ...una jugada... ...por banda derecha... ...la damos un pase... ...a... ...Ramón Vázquez... ...llega a línea de fondo... ...y centra... ...empecé que Cholo... ...el que va por delante mía... ...la deja... ...la deja pasar... ...y yo recibo... ...controlando... ...una del exterior... ...de la pierna derecha... ...dentro casi del área pequeña... ...en vez de tirar con la izquierda... ...pues lo que hice fue un recorte... ...y lo de todos al suelo... ...es porque... ...eh... ...tanto el portero... ...que en ese partido fue Salva... ...me parece que estaba Diego... ...el que fue después... ...compañero nuestro en el... ...en el Sevilla... ...Sánchez Valle... ...también parece que estaban... ...ellos tres... ...se... ...se cayeron al suelo... ...y... ...y se... ...se cayeron... ...y entonces por ahí... ...el gol... ...fue bonito... ...y por eso le llamaron... ...los de todo el mundo al suelo... ...los de tejero... ...recuerdo un 1-0 también en casa... ...un gol de falta... ...en un día que estaba lloviendo... ...una hora varidad... ...dos... ...eliminatorios de Copa del Rey... ...que... ...que pasamos... ...de verdad... ...bastante bien... ...hubo un partido... ...en el que yo no estaba citado... ...para jugar... ...fue en el campo del Betis... ...¿no?... ...que tenía el tobillo... ...tenía una lesión de tobillo... ...tenía el tobillo inflamado... ...entonces resulta que... ...eh... ...Manuel Ocardo dice... ...bueno pues... ...mira... ...lo que voy a hacer... ...es que te voy a meter en la lista... ...como que igual vas a hacer una prueba... ...aunque no estás para jugar... ...pero bueno... ...por lo menos para... ...pues si... ...en esa época... ...siempre... ...algunos jugadores... ...nos ponían un marcaje al hombre ¿no?... ...entonces si... ...tú... ...sabías que ibas a jugar fulanito... ...pues... ...todavía estás pendiente de la alineación... ...digo bueno qué... ...hago la prueba o algo para... ...para qué vas a hacer la prueba... ...tienes el tobillo o no tienes... ...yo qué sé... ...ponemos la alineación... ...pero bueno... ...sal ahí... ...y al paripé... ...pero te vamos a poner la alineación... ...que no vas a jugar... ...pues no estás para jugar... ...puse a correr... ...y vamos... ...y el tobillo... ...a mí no me dolía ni... ...me encontraba sensacional... ...y digo... ...miste... ...yo estoy bien... ...estás bien... ...estás bien... ...pues entonces a jugar... ...yo creo que ha sido el mejor partido... ...que hice contra el Betis... ...ganamos allí 1-2... ...le di un taconazo a Moisés... ...fue un gol de Moisés... ...y otro no sé si fue de López... ...hicimos un partido también... ...algo también muy bueno... ...primero porque... ...la posición donde jugaba... ...era un poquito mucho más adelantada... ...jugaba casi un... ...falso delantero centro... ...el fútbol que en esa época hacíamos... ...era un fútbol... ...bastante directo y... ...y no sé... ...ese año sufrí mucho... ...aparte de como tú comentabas... ...tuve un problema de ciática... ...yo tengo problemas en la espalda... ...en la... ...la L4, L5... ...y tenía un problema de ciática... ...y estuve... ...bastante tiempo así... ...mal... ...el estar mal también... ...influyó en que bueno... ...en este caso... ...Walak... ...cuando no te veía... ...que físicamente no estabas bien... ...pues te cogía y te decía... ...que te fueras tres semanas... ...a correr al parque... ...no... ...con su... ...intérprete... ...no... ...con... ...Vos Chipre... ...y no... ...era maratoniano... ...entonces... ...un fenómeno... ...una persona... ...maravillosa sí... ...pues resulta que bueno... ...allí estuve... ...durante dos o tres semanas... ...y eso... ...agravó incluso más la... ...la lesión y ese año... ...de verdad no... ...no fue nada bueno... ...fue una... ...una etapa en la que... ...que no... ...no funcionó... ...el equipo no... ...no terminaba... ...estaba ahí a mitad de tabla... ...y realmente... ...el... ...el desembolso... ...sobre todo por los jugadores que había... ...no... ...tendríamos que haber hecho... ...muchísimas cosas mejor... ...no... ...pero en este caso no... ...no fue así... ...y realmente pasó otro año... ...también ahí medio... ...medio desapercibido... ...no... ...yo cuando... ...llegué de... ...de... ...México... ...eh... ...tenía 23 años... ...era... ...vamos... ...en teoría... ...el... ...jugador que... ...más vendible... ...no... ...en este caso del club... ...entonces... ...eh... ...a mí la idea es... ...y tras la muerte de mi padre... ...como dije anteriormente... ...está claro que mi idea... ...era quedarme definitivamente aquí... ...y ya no salir... ...eh... ...hablé con el club... ...y digo... ...a mí me... ...me gustaría firmar un contrato de 7 años... ...hasta los 30... ...a los 30 me retiro y se acabó... ...no... ...lo que es mi planteamiento... ...entonces resulta que... ...hacemos el contrato... ...bramos las cantidades... ...y claro... ...ahí es lo que hablamos... ...si por ejemplo... ...en ese momento... ...la cantidad que iba a percibir... ...teniendo en cuenta que los canteranos... ...siempre cobraban menos... ...pasan dos o tres años... ...como eso iba evolucionando mucho... ...y venían... ...jugadores... ...que cobrasen... ...diez veces más que tú... ...pues entonces lo que... ...pusimos una cláusula que... ...que... ...yo me tenía que equiparar... ...a todo aquel que cobrara... ...más que yo ¿no?... ...eso... ...la verdad fue... ...una mentira ¿no?... ...porque... ...porque... ...porque realmente... ...todo el mundo venía cobrando mucho más... ...pero claro... ...lo hacían de otra manera... ...pero no... ...yo en la vida... ...me iba a poner a discutir con el club... ...ni nada ¿no?... ...yo estaba... ...estaba a gusto o no estaba a gusto... ...y al final la verdad es que... ...esa cláusula existía... ...pero ni se hizo efectiva nunca... ...ni nada ¿no?... ...el inicio de pretemporada... ...a mío... ...fue muy bueno... ...es más vamos... ...a mí... ...cuando llega él... ...me llama y... ...y me... ...me habló... ...vamos... ...me dijo que era... ...el jugador importante del equipo... ...y que... ...que iba a ser la pieza... ...donde se moviese todo el equipo... ...y bueno... ...y conmigo de verdad se portó muy bien ¿no?... ...¿no?... ...al principio... ...el inconveniente vino después ¿no?... ...o sea... ...el primer partido de liga... ...empecé fue en Vigo... ...pues... ...tuve un problema en el calentamiento de cuádriceps... ...y... ...y bueno... ...no pude jugar... ...estuve... ...entrenando... ...lesionado estuve... ...tres semanas o así... ...me recuperé... ...me volvían a... ...a... ...lesionar... ...eh... ...cuando me recupero... ...eh... ...jugué el famoso partido... ...me parece que... ...el de la Copa del Regalo Español... ...del... ...del campo del Atlético de Madrid... ...que ahí metí un gol... ...el siguiente... ...la siguiente eliminatoria... ...con la Copa del Rey... ...con el... ...con el Sabadell... ...me rompen el tabique nasal... ...y tengo que parar... ...y estuve así... ...cuatro meses que no... ...no entrené apenas... ...no... ...no estaba en condiciones... ...físicamente no andaba bien... ...el equipo estaba metido abajo... ...entonces me dio... ...la oportunidad... ...tres partidos seguidos... ...la verdad es que... ...no andaba yo bien... ...los resultados no fueron buenos... ...y él dijo... ...pues ya no... ...vamos... ...pensaría... ...pues ya este no juega mal... ...ya era banquillo... ...y ya el siguiente... ...fue grada... ...y ya grada, grada, grada... ...grada... ...y al final de... ...de... ...terminó la... ...la temporada... ...y él dijo... ...que no... ...que no contaba conmigo... ...que no me quería ver... ...y que no fuese... ...ni a entrenar con el... ...con el equipo... ...a mí el club... ...me dijo que tenía que ir... ...con... ...Manuel Ruiz Sosa... ...pues... ...nos pusieron a tres o cuatro... ...que no contábamos... ...en la plantilla... ...nos pusieron... ...a entrenar... ...en la ciudad deportiva... ...a horas que no... ...entrenaba el... ...el primer equipo y... ...y ya pues... ...salió lo del español... ...y me... ...me llevo por ahí... ...lo pasó muy mal... ...y además... ...no se ven en la vida... ...el último partido de liga... ...que esa temporada... ...o sea... ...imagínate que la temporada... ...la segunda vuelta que hicimos... ...que nos metimos en la UEFA... ...o sea que... ...con... ...Poster... ...y... ...Nacho Conte... ...y Carvajal... ...que eran los tres de arriba... ...¿no?... ...que hicimos... ...hicimos una temporada magnífica... ...una segunda vuelta magnífica... ...el famoso... ...partido... ...todo vino a... ...después del famoso partido... ...del Barcelona... ...de Brito... ...que nos... ...el penalti de Poster... ...y todo eso... ...pues esa temporada... ...yo te digo... ...la segunda vuelta fue genial... ...nos metimos en la UEFA... ...por el último partido de liga... ...me acuerdo que... ...que yo estaba en la grada... ...y... ...y los Viris... ...iban diciendo... ...todos los jugadores... ...que estaban en el campo... ...y... ...y para terminar... ...dijeron hasta mi nombre ¿no?... ...y se levantaron... ...todo el mundo que estaba... ...fue algo... ...es muy emocionante ¿no?... ...a mí desde luego... ...pero bueno... ...está claro que el que mandaba era él... ...y bueno... ...independientemente de ello... ...tuvimos un problema personal... ...y a partir de ahí ya... ...me tuve que ir ¿no?... ...me llama... ...y me dice... ...oye mira que... ...porque... ...también... ...el... ...el club no quería que fuera... ...fue... ...fui traspasado ¿no?... ...porque no... ...no me iba a dejar libre ¿no?... ...entonces... ...se pagó en esa época... ...50 millones de pesetas... ...y... ...de los mejores técnicos... ...que han pasado por la historia... ...el fútbol español... ...me hizo mucha ilusión... ...y me fui para allá... ...sí mira que... ...los dos primeros... ...el primer año mío... ...también fue muy... ...muy problemático... ...porque esa misma lesión... ...que tuve en el Sevilla... ...al año siguiente tuve que operarme ¿no?... ...y me tiré también... ...cuatro meses sin jugar... ...y no lo hice bien... ...en estos cuatro meses... ...pues está claro que... ...al término de la temporada... ...nos... ...nos quedamos en primera... ...y ya pues... ...debido a... ...lo que hice pues... ...se estaban dudando... ...y quería incluso cederme... ...a un equipo de segunda división ¿no?... ...el primer año... ...la primera temporada... ...y ya la segunda... ...me quedé... ...y... ...y de verdad... ...es que hice... ...muy buenas temporadas... ...muy buenas... ...haciendo la... ...los... ...informes a... ...Camacho... ...que era el entrenador... ...y entonces pues... ...y yo entrenaba con ellos... ...y un día que... ...en... ...perdón... ...en febrero... ...digo ya no me he visto... ...más de fútbolista... ...el último entrenamiento digo... ...pues estaba un poquito aburrido ¿no?... ...de ir y veía que no había compensación... ...a la hora de poder... ...disputar algún partido o algo... ...digo mira... ...y me fui ya directamente a... ...a la... ...a seretaria técnica... ...bueno... ...estuve allí... ...eh... ...en el 99... ...no estaba muy a gusto... ...en el trabajo que estaba haciendo... ...y hablé con ellos para decirles que... ...que... ...que vamos a rescindir el contrato y... ...me vine para Sevilla... ...aquí hice el curso de entrenadores... ...de... ...el Nacional... ...y el primer... ...el primer equipo que entrenó... ...es el Coria... ...o sea yo en Coria... ...la vivencia de Coria... ...han sido magnífica... ...le tengo un cariño especial... ...a todo el mundo... ...porque desde luego fue un... ...un trato... ...y todavía tengo el trato con ellos... ...¿no?... ...después me fui a Jaén... ...en Jaén... ...estuve seis meses... ...en diciembre... ...rescindí mi contrato... ...y dimitir... ...de verdad no estaba nada a gusto... ...porque tuve muchos problemas... ...la gente no... ...no caí bien desde el primer momento... ...y fue una guerra... ...y mira... ...independientemente de los resultados... ...que eran buenos... ...pues tomé la determinación de dimitir... ...posteriormente me fui a la Extremadura... ...en la Extremadura estuve un año... ...un año caótico... ...en el sentido de que... ...el resultado... ...quedamos quinto... ...pero fue un desastre... ...porque no cobramos en todo el año... ...el siguiente año me fui a Figueras... ...estuve allí cuatro meses... ...allí me llevé a Moisés de segundo... ...ahí sacamos a dos jugadores... ...que hoy todavía juegan en primera división... ...que son Oscar Serrano y Damián... ...y de ahí pues sí... ...me llamaron para Soria... ...para Numancio... ...ahí está claro que... ...el panorama... ...me lo dejaron claro ¿no?... ...mira aquí el presupuesto... ...va a ser de 800 millones de pesetas... ...en primera división... ...cuando ingresos... ...iban a tener... ...casi dos mil... ...pero claro... ...como tenía una deuda grandísima... ...lo que querían era... ...aunque descendiesen... ...le daba igual... ...lo que querían era... ...quitarse las deudas... ...y lo consiguieron... ...la temporada... ...ya te digo... ...yo estuve... ...no sé si fueron diez partidos... ...en diez partidos... ...los resultados no fueron buenos... ...ganamos un partido... ...y no sé si empatamos tres... ...el resto lo perdimos... ...y realmente... ...el equipo descendió... ...no... ...después me fui dos años a Badalona... ...también estuve muy a gusto... ...y estuve... ...seis meses... ...bueno... ...cuatro meses... ...en Atlético Baleares... ...en Palma de Mallorca... ...en segunda vez también... ...y ya cansado de tanto viaje... ...y tanto estar por fuera... ...tome la determinación... ...de venir para Sevilla... ...ya no salía más... ...para aquí... ...de aquí... ...y... ...me llamó un día... ...Luis Cuerva... ...el hijo por supuesto... ...y me dice... ...oye Frank... ...¿quieres entrar en Sevilla?... ...y hombre pues de verdad... ...me haría mucha ilusión... ...y no sé si lo he comentado... ...más de una vez ¿no?... ...pero... ...hubiese dado cinco minutos... ...en la final de Eindhoven... ...jugando por supuesto... ...eh... ...por muchos... ...muchísimos años... ...de los que he jugado... ...o sea yo eso... ...lo viví allí... ...fui... ...in situ con mi hija... ...eso fue yo... ...lo más emotivo que he vivido yo... ...en el fútbol... ...a nivel de... ...de Sevilla y aficionado ¿no?... ...fue algo bestial... ...y la verdad es que... ...ese... ...Luis Fabiano... ...en su buen momento... ...se canute... ...la randa con Jesús... ...esa defensa... ...los centrales... ...duro... ...y contundente... ...el equipo... ...Daniel Alves... ...bueno yo creo que ha sido... ...había un equipo... ...sensacional... ...las cosas se hicieron muy bien... ...se consiguieron muchos títulos... ...muchas cosas... ...y desde luego... ...al sevillismo nos dio muchísimo... ...muchas cosas... ...muchas cosas... ...muchas cosas... ...muchas cosas... ...muchas cosas...